El pueblo de Costa Rica fue el gran protagonista de la visita del presidente Luis Guillermo Solís a Gran Bretaña e Italia esta semana. La cultura de nuestra gente, su capacidad de trabajo, preparación y solidaridad ocuparon las presentaciones y diálogos del presidente con el Papa Francisco, empresarios, dirigentes políticos y científicos. Su Santidad, el Papa Francisco, recibió el saludo fraternal y cariñoso del pueblo de Costa Rica, que con afecto le brindaron el presidente y la primera dama Mercedes Peñas Domingo. Los temas de conversación con su santidad fueron los previstos, principalmente en nuestra preocupación común por la situación de los migrantes en Costa Rica, pero también en el resto del mundo. También conversamos sobre nuestra responsabilidad común en el combate contra el cambio climático, la mitigación y la adaptación a este nuevo fenómeno. Y por supuesto que trasladé a su Santidad una invitación cálida a Costa Rica, país que quiere al Papa y que se sentiría sumamente honrado en visitarle. La visita al Papa fue antecedida por intensas jornadas de promoción de Costa Rica con inversiones del Reino Unido y de Italia. En Roma, la delegación costarricense se reunió con el presidente Sergio Matarella para tratar el fortalecimiento de las relaciones políticas, diplomáticas y de intercambio. La relación con Italia tenemos que reforzarla. Es una relación que por distintas razones ha estado un poco aislada y debemos mirar a Italia como una forma también de fortalecer nuestro acercamiento hacia Europa. Tenemos ya varios años en que el diálogo no se realiza y por lo tanto tenemos muchas cosas de las cuales hablar. La situación en Centroamérica, la reforma de Naciones Unidas, nuestras preocupaciones comunes en temas de medio ambiente, particularmente cambio climático. El potencial que vemos en la materia comercial y de inversión es muy grande. Italia representa el cuarto mercado de exportación de Costa Rica hacia la Unión Europea. Sin duda alguna es un actor de gran influencia en la región europea. Vamos a firmar varios tratados entre los dos países. Extradición, mejoramiento de las relaciones en temas de policía, inteligencia para el control de lucha contra el crimen organizado, que es una de las especialidades del gobierno italiano. La delegación costarricense expuso las oportunidades de inversión en el país y destacó la mano de obra calificada y el espíritu de innovación de nuestra gente. Tuvimos un encuentro empresarial, yo diría muy exitoso, tuvimos 96 empresarios. Tenemos un interés enorme por el sector agroalimentario costarricense. Se reconoce que la piña, el banano, el café de Costa Rica son de la mejor calidad que se vende en Italia y eso es un gran valor para el país. Segundo, identificamos una cantidad importante de otros sectores, sector industrial interesado, sector servicios, desarrollo de software, energías. Lo que estamos viendo es en Italia una gran cantidad de áreas en las cuales hay interés por invertir y por hacer comercio con Costa Rica. En Londres, el presidente expuso ante más de un centenar de empresas británicas, con la presencia del ministro de Comercio e Inversión del Reino Unido, Lord Price. Bueno, estamos en Londres porque el mercado inglés significa el tercer destino para las exportaciones costarricenses a Europa. Es un mercado dinámico al que ahora adicionamos vuelos directos que van a aumentar mucho la presencia de ciudadanos y ciudadanas británicas en nuestro país con fines de turismo, pero también esto tendrá un impacto de orden comercial. Creemos que es un mercado en expansión. Costa Rica tiene amplias posibilidades para traer sus productos no tradicionales, que son las frutas principalmente, las que componen nuestras exportaciones. Tenemos posibilidad de traer inversiones en temas de servicios. Pero lo más importante es que es el tercer destino para productos de más de 180 empresas costarricenses de todos los sectores. Que queremos se amplíe más todavía, queremos diversificar aún más las exportaciones a Europa que Costa Rica ofrece. El Reino Unido es un mercado muy atractivo para los exportadores costarricenses y de ahí la necesidad de posicionar al país y que sea el mismo presidente el que invite a estos empresarios a venir a Costa Rica a que vean todo lo que podemos ofrecerles. Gracias por ver el video.